Hace mucho que traiga el abandoneón, el abandoneón o la guitarra, no me están perdiendo, pero bueno. Fijate como yo lo he recibido, escuchaste este mitre. ¿Qué tal, Ross? Bueno, seguimos con el programa, seguimos con toda la información deportiva. Le recibimos a nuestro amigo Víctor Fariña y Paulito Fariña. ¿Cómo estás, Víctor? Bien, ¿y vos, Mario? ¿Cómo andás? Un saludo grande a tu audiencia. Hace un tiempo que nos damos por acá con los chicos. Los chicos andan bien, pero yo por ahí no tengo tiempo. Se me dio un tiempito y vine para saludarte y compartir con vos. Felicitaciones por el gran éxito con Edgar Barrios y el legado romántico, porque esto no solo se trata de un programa deportivo, donde difundimos la parte deportiva, música, inclusive yo te dije, traelo a los músicos en un momento, vamos a tocar un tema, porque viste que los programas deportivos de diferentes lugares tienen también alguna música, y nuestra música es la música, el folclore, el chamamé de nuestra zona, y hay que escuchar un poquito, ¿o no? Sí, sí, la verdad que sí. Sí, digamos, éxito, trabajo tenemos. Mirá, acá vamos. No sé si es éxito, pero sí, trabajo tenemos mucho y cada vez más, eso es muy importante. Sí, creo que también tener el trabajo es éxito, así que... Sí, sí. ¿Dejaste un poquito la bicicleta por tocar? Sí, por tocar el bandoneón. Sí, para mí los dos hobbies es la bicicleta y el bandoneón, pero bueno, si me tengo que quedar con alguno de ellos... ¿Te quedaste con el bandoneón? Con el bandoneón. Si pudiera quedarme con los dos, hago los dos, pero lamentablemente, si entreno, el sábado y el domingo voy a hacer desarreglo, porque me desvelo, como mal digo, porque a veces en vez de cenar a las 10 de la noche, cenamos a las 4 de la mañana, y todo es ordenado, entonces tengo que optar por uno de los dos. Pero, una picadita con la bicicleta, sí. Sí, siempre agarro. ¿Pablito, cómo andas? Bien, Mario. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. ¿Cómo se vienen los entrenamientos? Y ahora andamos medio flojos, estuvimos una semana ahí enfermos, estábamos en cama, es más que así todo el día. ¿Y ahora te estás recuperando? Ahora sí, esta semana, por suerte, ya puedes volver a los entrenamientos. Voy a bajar un poquito, voy a subir un poquito al aire, porque yo soy complicado, siempre tengo congelado. El otro día me decían lo mismo en el auto, y me dicen, pero si vos vivís con el aire prendido, y es la costumbre, ¿viste? Voy a subir un poquito para que no haga tanto frío. Pablito, ¿se viene una fecha más en Juan José Castelli? Y se va a estar haciendo, creo que este mes, octubre, ¿no? En octubre, el 15 de octubre, en la pista, en el velódromo local. Ajá. Va a comenzar a las dos de los paroles. Sí. Van a comenzar con las categorías infantiles, y después comenzaríamos con las categorías mayores, sería Master D, Master C, y así. Ajá. Y culminaría con la categoría lit. Sí, sí. La idea es volver a activar el ciclismo de Juan José Castelli, justo se viene la semana del Día del Pueblo, y obviamente también ustedes se quieren acoplar a eso, y tratar de que este ciclismo siga creciendo, como venía siendo. Se estancó un poquito porque nunca uno puede hacer todo, ¿no? Pero una vez me dijo esto Magniano, este gran entrenador seleccionado argentino de básquet, campeón olímpico, entrenador seleccionado brasilero, me dijo, yo estaba enloquecido, estaba en Santiago del Estero, primer congreso mundial en la Argentina, y presenté mi deporte, Speedball Arc, y me llamaban en Buenos Aires, y después me llamaban en Córdoba, y le digo, le pido un consejo. Primeramente le hago un reportaje y me dice 12 minutos. Es increíble, cuando faltaban dos minutos me hace así. Ni miró el reloj, fíjate que tiene los minutos en la cabeza como entrenador de baje, ¿viste? Que baje de minutos a minutos. Y le termino el reportaje y le digo, mirá, me pasa esto, le quiero pedir un consejo. Y Magniano me dijo esto, sin prisa, pero sin pausa. O sea, no nos apuremos. Pero no pare. Pero no pare. No baje los brazos. No baje los brazos. Lo mismo pasa con el ciclismo, no hay que parar, hay que seguir haciendo. Si nos estancamos un poquito, digo nos estancamos porque todos somos parte. Todos nos aportamos un poquito, yo siempre estoy para colaborar en lo que sea, a veces se puede, a veces no. Y bueno, no hay que estancarse nunca, ¿no? Y ahora se vuelve a activar el ciclismo. Y para eso quiero leer este mensajito, acá venía Claudio Lesbler. Claudio, anda por ahí. Hoy le dije, Claudio, ¿dónde andás? Ando por Zaparinge, ando por El Río, ando por... Anda loco, Claudio. A fulano entró. Sí, con el trabajo. Gracias, yo hay que trabajar, como dice Víctor, ¿no? Sí. Dice, gracias Mario, por estar siempre con nosotros, y a Víctor y Paulo por representarnos en nuestra comisión. Muy agradecido, realmente, dice Claudio Lesbler, que está escribiendo, que está mucha persona viendo el programa ahí, que nos están escribiendo. Dice, activaron de vuelta, ¿qué día están entrenando? ¿Está abierto el velódromo? ¿Cómo están haciendo? Cuéntenme. Sí, el velódromo está abierto todos los días, a la noche. Ahora, por suerte, ya no... El otro día tuvimos un pequeño inconveniente con las luces. Bueno, gracias al municipio ahí que se acercó y nos pudieron solucionar el problema. Ahora ya tenemos las luces para entrenar de noche, los días que hace calor y... El velódromo está todo el día abierto, no hay horario. Ajá. Qué bueno que se pueda solucionar el tema del bus y que se pueda ocupar de vuelta, porque también supe algunas complicaciones, que por la iluminación, por una cosa u otra. Yo siempre estoy al tanto de todo, y entonces trato siempre de insistir, vengan, pasen por el programa, les damos un poco de difusión. Hay mucha gente conectada, lo importante, que el ciclismo siga creciendo. Estos últimos tiempos, Castelli estuvo muy muy representado, en todas las categorías. En todas las categorías. El I2, arrasaron, primero, segundo, tercero, cuarto premio a nivel provincial, la Bacul, Master C, Master D, en todas las categorías. Y lo tenemos a Beto Sterne, que está volviendo también paso a paso. Lo tenemos a Carlos Cardoso, lo tenemos a Dani Acevedo, lo tenemos al colo. Hace mucho que no le doy el colo, con Forti, que la vida es colo. ¿Por dónde anda el colo? ¿Sigue corriendo? ¿Está corriendo? ¿Está corriendo? Está entrenando en ruta, pero hace mal lo que es mountain bike nomás. Ajá. En eso está compitiendo. Sí, sí. Y después Dani y la señora, que anduvieron bien, Anita, que estuvieron bien en ciclismo. Hay nuevos ciclistas también. Ganaron unos premios en mountain bike. Ajá. Sí. Muchos hacen mountain bike, ¿no? También quería comentarles que ellos están preparándose, no sé si otros más también para el campeonato nacional, que se va a realizar en noviembre en Mar del Plata. Ah, mira qué bueno. Sí, Pablo y Enzo. Enzo. Bueno, este se levantó de la cama de enfermo y ahora cayó Enzo, ¿viste? Un problemita. ¿De salud? De salud. Pero bueno, hay unos días todavía para recuperarse, así que hay que seguir nomás. ¿Y prepararse el año pasado? ¿Anduvieron bien los dos? Sí, sí, muy bien anduvieron. Ferni también. Sí, Ferni también el año pasado. ¿Se acuerdan los resultados más o menos del año pasado? ¿Sesto, séptimo, por ahí? A nivel nacional es una locura. Sí. ¿Y décimo qué ha hecho, ¿no? Yo quedé puesto once el año pasado en una vuelta por punto y Ferni quedó quinto a cuatro segundo en la persecución individual de... De la medalla de bronce. De la medalla de bronce. Ajá. ¿Pablo? Y Enzo, en el campeonato de ruta que corrió, él fue solo en... ¿cuándo? ¿En qué año? En abril. Entre los sesenta y ocho que corrieron quedó décimo tercero. Eso, por eso te digo, anduvieron muy bien porque quedar entre, por ejemplo, cinco en el país es una locura. Sí, una locura. Once. Y este año está... Diecinueve, dieciocho, quince. Yo siempre digo, no importa si ganás. Claro, claro. El tema es animarte a correr. Competir. Competir. Tener esa satisfacción de decir, fui a correr un campeonato argentino, ¿no es cierto? Más allá del resultado, como decís vos, y aparte, carrera tras carrera, campeonato tras campeonato, vas adquiriendo experiencia. Experiencia. Y que te puede servir a vos y a otro muchachico de acá de la zona. Yo siempre digo esto. Ciudad. Yo cuando me voy a hacer una cosa me tengo que recordar siempre. Que siempre va a estar detrás mío uno que no se atrevió a correrlo. Sí. ¿Entendés? Siempre. Siempre. ¿Entendés? Yo adicto en la capacitación y siempre digo eso. Sí. Siempre va a haber alguien que no se atrevió a correrlo. O no se atrevió a hacerlo. Una experiencia. Y para la próxima... Lo hice. Lo hice. ¿Entendés? Y lo representé a Castelli. Siempre yo le digo a la gente, no es Víctor Fariña, no es Pablo Fariña, no es Ariel Alemán, no es Mario Pérez, no es Pío Sander, no es, no sé, Colo Barne, no es Colo Lazzarini, no sé a cuánto más le puedo nombrar, no es Roberto Schaeffer, no es, no sé, Colo Volkovisky. Es Juan José Castelli. Exactamente. Cuando Colo Volkovisky fue campeón olímpico, dijo Juan José Castelli. Por ejemplo, Franco Stopaciul otro día cuando hizo una jugada, una locura, que entró la pelota para acá, entró para allá, qué sé yo, y decían, el chaqueño de Juan José Castelli. Qué honor. Qué orgullo, ¿no? Es impresionante. Yo soy correntino, soy de mi querido San Miguel Corriente, Colonia Montaña, que llevo mi corazón como nunca, que jamás me voy a olvidar. Me tomo la camiseta porque jamás me voy a olvidar de dónde vengo. Porque es mi lugar en el mundo, porque es mi vida, porque yo soy de San Miguel Corriente, pero mi segunda casa es Juan José Castelli, y Villa Río Borrejito, que son los lugares donde hice mi familia y vivo. Pero mi lugar es de San Miguel Corriente, Colonia Montaña, es de donde yo vine, y jamás me voy a olvidar porque me voy y quiero estar siempre ahí. Pero yo soy también parte de Castelli, es mi segunda casa, y soy un agradecido a Castelli. Me voy a dictar capacitaciones y digo, soy de Juan José Castelli Chaco, porque es donde yo hice mi familia, donde yo tengo mis hijas, mis señoras. Entonces uno sabe que representa. Entonces por ahí los celos que por ahí tenemos a veces, y no, este de afuera, no, somos de Castelli, vivimos acá, representamos a Castelli, es lo maravilloso, y ustedes se fueron y nos representaron a nosotros. Quinto, noveno, quince en el lugar, diecinueve, son de Castelli inimpermetrable, venimos de tan lejos, que estamos lejos de todo, ¿no, Víctor? Totalmente. Pero representamos muy bien. Muy bien, sí. Qué lindo, Víctor. Víctor, felicitaciones por la música, por el deporte. Gracias. Pablito, a recuperarse, a prepararse para Nacional, y bueno, contame nuevamente la fecha que se viene para octubre, ¿no? Ajá, el quince de octubre, en el velódromo local, a partir de las dos, dos y media, arranca la competencia. Empezarían con las categorías infantiles, alrededor de las cinco, cinco y media, van a empezar las categorías mayores, que serían Master D, Master C, y culminaría con la categoría elite, la más importante. ¿Femenino también? Femenino también va a haber. Ajá. Así que... Femenino, una sola categoría, ¿no? Sí. Ajá. Los esperamos a todos, están todos invitados. Eh, nos están viendo la gente de Mar del Plata, fíjate, nos ven de todos lados. Hoy nos decía de Buenos Aires, Gansedo, nos están viendo gente de Brasil, eh, nos están viendo gente de Panamá también, qué bueno. Eh, tiene un profe amigo de Panamá, es decir, un gran cariño para él, nos están viendo de todos lados. Acá tenemos algunos mensajitos. Lili Fernández de Mar del Plata. Hola Mario, ¿cómo está? Buen programa. Quiero agradecer a Víctor y a Pablo por estar ahí, para que sepa que están entrenando para viajar a Mar del Plata. Y le pido que le ayuden para el viaje, gracias. Lili, eh, si yo no jeteo, jetea vos. Para la gente, ¿no? Es grande, Lili. Lili pide ayuda para los chicos para que pueda viajar. La verdad que tiene toda la razón del mundo, Lili. Por ahí yo me olvido y me hace acordar, hoy estaba pidiendo para los chicos de boxeo. Sería interesante que las empresas, que yo sé que muchas empresas de Castelli, ayudan mucho a los chicos. Es impresionante lo que ayudan. Que ayudan a los chicos para el viaje, para Pablo, para Enzo. ¿Y quién más está? Y Claudio y Beto. Claudio y Beto. Dani. Que le ayude a los chicos para poder cumplir sus sueños. Estamos haciendo, realizando empanadas, para vender y para juntar fondos. Fondos. Fondos para el viaje. Porque es un gasto enorme. Y tenemos poca ayuda. El año pasado fue muy poco lo que... Algunas casas que nos ayudaron nomás. Y bueno, algo tuvimos que bancar nosotros. Bastante. El bolsillo para... Pero bueno. Si por ahí ven que andamos vendiendo empanadas. Que les compren. Que nos compren. Que nos ayuden de esa manera. Yo me acuerdo que el año pasado pusimos la propaganda acá en Pasión Deportiva y nos terminó faltando empanadas. ¿Te acuerdas? Es impresionante. Si es que cuando ustedes van a hacer, me pasan un flyer, yo publico y yo sé que vendemos todo. A de Sierra. Fuerza a los flaquillos. Enzo, Paulo, Ferni de Castelli. Para el campeonato argentino. A representar a Castelli en lo más alto. Como lo hacen en cada lugar que van. Mi esposa. Tu esposa. Un saludo enorme para allá. Humberto Encina. ¿Pueden pasar su CBU también? Profe. Dice. Ah, qué bueno. Humberto Encina. ¿Pueden pasar su CBU? Dice. Después hacemos un flyer. Después hacemos un flyer. Y le ponemos el CBU. ¿Le parece? Hicimos el año pasado, ¿no? Sí. Hicimos. Más mínimo que sea. Sí. Ahí dice Humberto Encina. Un gran abrazo para Humberto. Sí, gracias. Acá todo mi apoyo incondicional para los chaqueños. Yo orgulloso de los castelenses. Dice Lili Fernández. Mucha gente conectada. Daniel Acevedo también viene a competir. Y sí, sí, mi vida. Sí, mi amigo, Dani. Un capo, como siempre digo. Sí, sí, Lili. Sí, es que mucha gente viene del programa. Víctor, qué bonitos. Y que se puedan enterrar de diferentes lugares de la Argentina. Que aquí en el impenetrable, lejos de todos. Que no es solo monte. Sí. Que tenemos competidores. Que tenemos deportistas de lujo. De todas las disciplinas. De todas las disciplinas. No sé si nos queda el tiempo, pero vamos a hablar con Maledía también. Que es Puma. Franco Antopasiuca está en España. Y así tantos, ¿no? Tanta gente que nos representa tan bien en diferentes lugares. Sí. Y sin olvidarme, nuestro pueblito está quedando maravilloso. Yo miro a veces, observo. Vine en el 2002, en Juan José Castelli, justo en la época de Creciente. Sí. Y ahora me pongo a pensar. Yo a veces cierro el ojo y me pongo a mirar en un lugar mentalmente. Y digo, pucha, ¿cómo creció Castelli? Sí. Es impresionante. Lo lindo que está. Es una ciudad hermosa, grande. Muy pujante, ¿no? Pujante, sí. Hay mucho movimiento, se nota. Víctor, el otro día hablaba yo, perdón, ¿no? El otro día hablaba con un correntino amigo. Y él me decía, en Castelli, el que no quiere crecer y el que no quiere hacer plata es porque no quiere. Porque Castelli es un lugar tan pujante que todos los días tenés algo para hacer. Sí. Para vender, para rebuscarte. Siempre hay algo, ¿no? Sí, hay mucho movimiento. Yo creo que sacando Villa Ángela, Resistencia y Zaipeña a los otros pueblos... Castelli de Zaipeña, ¿no? Lejísimo. Víctor, gracias por venir. Pablo, gracias por venir. Ya te recuperaste a entrenar con todo. Gracias, Mario, por darnos la posibilidad de fomentar esto y de que la gente se sume. Después hacemos el flyer. Hacemos el flyer, ponemos los CBU. Gracias, Humberto, Humberto Encina, por hacernos acordar eso. Por la idea. Por la idea, vamos a poner el CBU y toda la gente que quieran aportar, mínimo que sea, 100, 200, podemos poner uno de mercado pago, que es lo más fácil que se utiliza. 20 pesos, 30 pesos. 20 pesos, 30 pesos, todo que aporten un poquito. Se aporta, ¿viste? Y sí, todos aportan un poquito y... Los chicos también podrían hacer algo bueno, algo maravilloso. No es que están por ir a pasear, están por ir a hacer deporte. Ojalá que todos los chicos... Una vuelta, una señora, cuando le llegaba a ofertar un número, una comerciante muy importante acá, me dijo, ¿para qué el número? ¿Y para los chicos de ciclismo? Entonces yo dije, tengo que... A mi hijo también que está estudiando, tengo que hacer el CRIFA y haga, señora, si necesita. Le digo, ¿lo vamos a ayudar? ¿Por qué no la voy a ayudar? Dice, pero usted, dice... ¿Y para qué quieren la plata? Tenemos que ir a Corraquimilí. Para ir a Corraquimilí, le digo, no, nadie no me va a ayudar gratis. ¿Y por qué no se van en bicicleta y dicen, ya que tanto quieren entrenar? Dice, fíjate lo que me contestó. Es una comerciante muy importante acá. Sí, sí, sí. Me dio lástima porque... Víctor... Yo no le llegué a pedir plata, le llegué a ofertar un número, una rifa. Víctor, es importante contar esta experiencia porque no solo se trata de alegría en el deporte. En el deporte tenés todas estas dificultades a veces, que no es solo correr. Sí, claro. No es solo correr. Tenés que buscar, hacer beneficio y a veces tenés esas cosas. Sí. Pero seguramente que si esa persona nos está escuchando, le decimos que un chico más en un entrenamiento, un chico más sobre una bicicleta, un chico más en un club, es un chico en la droga o en la calle. Entonces, si yo como comerciante apoyo a los deportistas, ese deportista tiene otra mentalidad y ese deportista mañana me pide trabajo y me va a laudar al doble. Eso le dije yo. Y no te va a robar a vos comerciante porque el deportista no te va a ir a robar. Eso le dije yo. Porque tiene su mente ocupada en hacer ejercicio y tratar de triunfar en la vida. Pero me respondió tan mal que no. Todo eso le dije, ¿viste? Es más, yo le dije a mi hijo y a él. Y a todos los chicos le digo lo mismo. Yo prefiero que se caigan de la bicicleta y que se peguen, ojalá que no, pero que se caigan de la bicicleta y se golpeen, pero no que se caigan con la droga o con el alcohol. Y claro, y claro. Y sí, Víctor, tenés toda la razón del mundo y siempre nosotros tratamos de acá de difundir, porque la gente que hace deporte también se quiere ver. También quiere decir yo hago deporte y me quiero ver. Miro la tele y miro un ciclista, Astro, no sé, qué ciclista te puede decir un modelo y yo quiero ser como él. Y entonces de repente venía en un programa deportivo, que me vea en la tele, que publicamos, que tratamos de seguirlo. Y bueno, nosotros, por ser deportiva, como dice la pasión de difundir el deporte local, que es lo más difícil, porque cuesta traer, porque cuesta esto, pero nosotros hasta que podamos, vamos a seguir difundiendo y para que los chicos estén alejados de todas las drogas sociales. Porque no es solamente estupefaciente o alcohol, los teléfonos, la computadora, todas esas cosas que los juegos, hoy por hoy los chicos están ahí y no hacen deporte, el sedentarismo, la obesidad, que es una enfermedad, es impresionante. El deporte te quita todos esos males, ¿no? Sí. Dice Lili Fernández, exactamente, dice, hay que apoyar a los chicos en el deporte y no a la droga. Dice, porque hablamos, como decimos, cuando hablamos de droga no hablamos solamente de estupefacientes, hablamos de todo, cigarrillo, alcohol, computadora, teléfono, un montón de cosas más, ¿no? Pero bueno, es interesante hablarlo en un programa deportivo porque los deportistas tienen que saber que el beneficio que le da es hacer deporte y entrenar, ¿no? Sí. Pablo, gracias por venir, ¿eh? Víctor, gracias por venir. Gracias. A seguir los éxitos, a seguir entrenando. Vamos a tratar de acompañarles. Ahora cuando se acerca la fecha, le voy a invitar de vuelta con más ciclistas. Vamos a ver si podemos organizar y podemos traer varios. Si podemos traer varios ciclistas, ¿eh? Muchas gracias. Vamos a una pequeña tanda publicitaria y ya volvemos con toda la información deportiva. ¿Dónde está el deporte? Está pasando.